Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo, tú eres, tú te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo, por siempre Baby, ¿quién diría que de mí tú te enamorarías? Fui tu confidente, el que sé que tú más sabías de ti, pero a quién quieres mentir Tu molde se perdió, solo te hicieron favorito En nuestra historia solo hubo un mínimo error, ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy Podemos hacer amigos solos en la habitación Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco, ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Tu amigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo, tú eres, yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo, por siempre Si tú estás cerquita, siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas pierdo la razón Quisiera vivir contigo En nuestra historia solo hubo un mínimo error, ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy Podemos hacer amigos solos en la habitación Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Tu amigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo, tú eres, yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo, por siempre Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Tu amigo, mi Dios, no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Nada no sé conmigo, nada no sé conmigo